Solo buena música con Guillermo, eres la tradición Los hijos de Chango están de fiesta, Gavio Sile papá, ayer El otro día yo fui a casa del babalao, babalao, babalao Que el otro día yo fui a casa del babalao, babalao, babalao Pa' que mirar a mi cuarto y a mi quieta basalao Como el bacalao, como el bacalao, como el bacalao Me dijo como unos cinco, que yo te voy a mirar Oye me dijo como unos cinco, que yo te voy a mirar Y la letra que aquí te salga, el tablerito de la vida La letra que aquí te salga, el tablerito de la vida Bocana, sol y en la letra, oriza guaya la bella oré Bocana, sol y en la letra, oriza guaya la bella oré Bocana, sol y en la letra, oriza guaya la bella oré Bocana, sol y en la letra, oriza guaya la bella oré Bocana, sol y en la letra, oriza guaya la bella oré Bocana, sol y en la letra,극 a mi quieta basalao Bocana, sol y en la letra, oaxaca le 400 La letra, oaxaca le 400 La letra, oaxaca le 400 Janta, sol y en la letra, oaxaca le 400 La letra guaya la bella oré Aquí, venga esta marina de Mago Magüey En la fula va, en Mago Magüey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Eh, babá! ¡Eh, barré!